25 campesinos del municipio de Zaragoza, Veracruz, están recibiendo capacitación para la mejora de la producción de maíz, todo esto por gestión de la primera autoridad, Eleuterio Hernández Martínez, ante el Servicio Nacional de Empleo. Esto con propósito de mejorar la producción y de generar un mayor desarrollo en el campo de esta localidad. Y aunque no son muchos los beneficiados, se buscará que sean mayores talleres que lleguen y sea más rápido el progreso de los productores. Las necesidades que se tienen también de documentación, de presentar los requisitos para poder ser acreedores a estos apoyos para el campo, se les está dando todas las facilidades a los campesinos, hay documentos en donde tenemos que apoyarlos para poder regularizar los terrenos, estamos ofreciéndoles sin costo alguno con la finalidad de que puedan tener el apoyo de la Zagarpa. Asimismo, junto con el Servicio Nacional de Empleo, a través del Servicio Estatal de Empleo de Veracruz, se ha estado colaborando precisamente con la gestión de cursos de capacitación, estamos iniciando ya con el primer curso de capacitación para el cultivo del maíz, en donde se están atendiendo a 25 campesinos, quisiéramos que se pudieran apoyar más, desgraciadamente solamente nos aprueban el curso para 25, pero bueno, seguimos insistiendo, seguimos tocando puertas para que se pueda atender a más campesinos. Y ante esto, la primera autoridad mencionó que estos cursos servirán para que ellos mismos brinden capacitación a sus empleados, y cada vez más se actualicen en la mejor manera de producir con nuevas tecnologías. Definitivamente, el reto es poder continuar con esta tarea, hoy beneficiamos a 25 campesinos, y poder generar una segunda etapa en donde se beneficien a otros campesinos, y así poder mejorar la producción. Existe precisamente en la capacitación en cuanto a las técnicas para el cultivo, mejoramiento del cultivo del maíz, y la gran ventaja es que independientemente de que ellos están recibiendo la capacitación, que eso es un beneficio para poder mejorar la producción, además de que Zaragoza se caracteriza por un cultivo de autoconsumo, desgraciadamente todavía no hay cultivo a gran escala para comercialización, y que ese es el objetivo que se persigue. De la misma manera, se les otorga un apoyo de un salario mínimo mensual, que se les entrega al finalizar el curso.